Buenas noches, este es nuestro canal Carnes Argentina y estoy acá en Midianfunes, en Midianfunes querido, justo estaba charlando con Lu, con la dueña del supermercado, aquí en el supermercado Brillante, que está súper lindo, súper hermoso, y quería mostrarles también esta carnicería que hace unos años, bueno, ahora estamos trabajando nosotros acá, pero ya el lunes se la voy a estar mostrando, hay de todo, hay ofertas de fiambre, de todo, de verduras, bien, y en este super tan bonito tenemos la carnicería, que el día del lunes le voy a estar mostrando a todos y cada uno de los carniceros latinos, porque hace un par de años, cuando se estaba haciendo este supermercado, me pidieron que les ayude a diagramarla, porque ellos no la tenían hecha todavía, sino que estaba todo en proceso de elaboración, así que el día lunes, hoy no tanto porque estamos ya al cierre, hoy sábado a la noche, y no pude grabar el video antes, así que el día lunes ya les voy a estar mostrando bien esta carnicería, que en el momento de que se hizo este supermercado, no fue comprado hecho, sino que se hizo de cero, era un galpón, le voy a estar mostrando absolutamente todo lo que tenemos, un abrazo grande, Dios los bendiga mucho, carniceros latinos del Facebook, que ya somos casi 10.000, Quique, sos un grosso total, porque te cansás de aceptar solicitudes, muchísimas gracias a todos los chicos que participan del grupo de Facebook, y por supuesto en especial de mi amigo, de mi hermano Quique Enrique Regueira López, que es un luchador terrible, una maravilla de personas, y también saludar a los chicos del grupo de WhatsApp, porque el coordinador del grupo, Darío Meilán, que es otro grosso, un capo total, tuvo una pequeña intervención cirúrgica, una pequeña operación, de la cual salió súper exitoso, porque es un grosso total. Un abrazo para todos, el lunes ya les voy a estar mostrando bien las instalaciones del super, que están muy chetas, muy lindas, porque son muy novitas, y la carnicería a pleno para que la vean. Esto viene a raíz de un pedido que me hizo ayer uno de los chicos de La Rioja, y que me preguntaba cómo hacer la carnicería de él, y me daba las dimensiones de su local. Así que para vos también, mi negro, este video. Dios los bendiga mucho, un abrazo grande, y mañana voy a estar trabajando en la carnicería de mi hermano y de mi viejo, en las carnicerías de ellos, y así que también les voy a subir videos de allá.